nos vinimos a hacer unos tiros de costa estamos entre el carnar carnac y el faro encontramos acá un playoncito está lindo a mí me están juntando la caña, tiré la caña me vine a juntar a cirugiar, ahí cirugio un pedazo de quebracho no sé si vamos a hacer fuego pero con las dudas a ver que picó mi caña ahí saqué la primera corvina dejé la caña en piloto automático o en corto y vamos a ver cuando llego que salió mi caña no voy a andar corriendo si ya la saco tiene una corvinita se va la primera que grande el Milton, tenías que tocar mi caña ¿no? ¿cómo anda Milton? allá anda Luis, está por tirar la caña, el primer tiro bueno, continuamos prendemos un fueguito va a ser corvina asada o mate nomás me parece va a ser corvina asada o mate nomás me parece va a ser corvina o sacaña vamos a ver, no le mandala esa esto agarra nada el toque para iniciar el fuego para iniciar el fuego no le mandala esa ¡Suscríbete! 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 ¡Unas piñas! ¡Agárra la piña! Un poquito de sal Corruina el asador Vamos a mandarle mecha Después nos calentamos agua para el mate Leanda Luide, fogonero Corcho pa A lo campero, con los anzuelos Estamos con el manatín Ahí Luis Agarró un chuchito robado Bueno, vamos a sacar el anzuelo y lo soltamos Grande Luis Vamos a hacer la liberación ¡Suscríbete al canal! ¡Ja! ¿Eh? ¿No se te comela más? Cuídalo como si fuese un cordero Hasta acá sí ¡Caranchá! Espectacular ¡Es lo que me regaló la ola! ¡Papacarnada! ¡Pollito de mar! ¡Es grande Luis! ¡Parece a mí lo está palillando el Milton! ¡Pollito de mar! ¡Mire los dientes que tiene esto! Vamos a liberarlo porque es chico Son bastante carnosos estos Pero vamos a soltarlo Vamos a tirar los tarajones ¡Ah! ¡Para arrenar la ola y todo! ¡Ja! ¡Ja! No te va las casas, ¿no? Agarra la entrada de agua y se va Estaba vivo? Sí, no ve. ¿Está vivo? Estaba. No, está. Y ya le sacaste las pinzas. A una sola se salió. Cangrijo ermitaño Acá nada, vamos a tirarle a la sopa ¿Qué va al baño Huguito? No, no, lo calmo, lo calmo Bueno, casi las 6 de la tarde No hubo más pique Acá cayeron un par de amigos más El viejo Hugo, Pablito El otro Hugo que dice que va a ucaleña No sé qué va a ser allá atrás de los Medan Bueno, acá estamos en la Dulce Espera Ya empezó a bajar de vuelta Vamos a hacer unos tiros más Ahí Milton acaba de cortar La verdad que fue a buscar leña ¿Había leña nomás? No había algo Siempre hay un poquito de seca Ahorita el quebrachito que encontré hoy Todavía aguanto Último en carne Semillos de noche Ahí le encarné Con almejas Y un pedazo de anchoa A oscura, ciega Bastante prolijo Quedó como para hacer la oscura Bueno, último tiro Se hizo de noche No traje la linterna No sabía que nos íbamos a quedar de noche Así que bueno Vamos a hacer último tiro Nos vemos en el próximo video Adiós Bye